parque de la 93 esta feria porque qué bonitos los realmente son están pero tan tan bien hechos que parecen locales y es un parque las citas gastronómicas el local que dice Petit Gastronomía y aquí marca muy bonita en L'Occitane mucha artesanía muchas cositas para la casa velas y este lounge con esta carpa se ve que hacen unos conciertos de navidad dice que es la edición número 15 creo que esto se llama Eva qué bonitas las cabinas el árbol de navidad incluso bueno estas palicas sí son naturales bollería y aquí placitas todo muy bien brandeado patrocinado muy bien vendida toda la publicidad de Bancolombia nosotros Coca-Cola espectacular la fila para los almuerzos que vende la señora deben ser muy buenos deben ser muy buenos y muy baratos qué bonita esta zona que se llama La Cabrera llena como de tiene hasta palacios de tipo francés y embajadas muy tranquilo como muy seguro mira qué buen sistema de entrega de almuerzo nos coge de la varilla y va caminando por todas las oficinas descargas y va entrando ya despachó una varilla te queda la otra llena excelente sistema aquí me caminé el centro comercial andino muy buenas marcas más bien tirando a pequeñito y aquí arriba la zona de comidas carito pero es que todo está muy caro este Bogotá está muy parangulero vea hecho con amor en Bogotá cervezas son como puras una festival de cervezas hechas acá esta es como la plazoleta donde está Pucarulla está bueno y aprovechando que está haciendo sol en Bogotá café taquería lechona arreglos florales o qué ah no como unos postrecitos un carro de hamburguesas sigue la feria para abajo